No, estamos en una investigación por presunto delito de parricidio, ¿ya? Entonces, eh, mi folder, por presunto delito de parricidio, y hemos contado en el marco de esta investigación, ha habido una información en el sentido de que se habría producido un asesinato. En este caso, un padre habría dado muerte a su menor hija, esa es la denuncia, ¿no? Correcto. Y hemos contado con la participación de nuestro antropólogo del Ministerio Público, el doctor Manuel Grados Castillo, el doctor, el doctor, este, el doctor Jimmy, vean un botito, doctor, para allá. El doctor Jimmy Cosme Vigo, también médico legista, quien nos acompaña. La información era de que en este lugar se habría producido el asesinato y, a su vez, el entierro de una criatura de 20 niños. Entonces, reitero, en el marco de esta investigación, que vamos a mantener en reserva a la persona, de una niña también que vamos a mantener en reserva. Entonces, hemos hecho esta diligencia y hemos encontrado restos de un niño RN, recién nacido. Entonces, eso lo estamos trasladando al Instituto de Medicina Legal de ASCOPE, para realizar ya el trabajo de necropsia. La necropsia de ley, ¿no? Ahora hemos hecho exhumación, levantamiento de cadáver, contando acá con la presencia del doctor Jimmy Cosme Vigo, también, y, como le digo, del doctor, y el personal policial, el personal policial que ustedes han observado, que nos han apoyado, porque ha sido un trabajo de excavación, pues, de todo un área, ¿no? Claro. Entonces, estamos en esa investigación, no podemos adelantar más, digamos, más detalles, porque tenemos que hacer de una manera reservada, también. Lo importante es que hemos encontrado restos de un recién nacido, y ya la investigación se encargará de dilucidar la persona que está vinculada a este hecho, si nos encontramos frente a un homicidio en la modalidad de parricidio, y, evidentemente, la investigación y la sanción penal a quien, directa, indirectamente, o con el apoyo o complicidad de otras personas, están vinculados a este hecho. Es muy bueno realizar esto, porque nuestros niños, tenemos que cuidar bastante a nuestros niños, a nuestras criaturas. Y todo lo que podría pasar con una criatura es harto doloroso. Por eso estamos imbuidos de esta investigación, señores. Y, disculpen, más bien no hemos podido temprano conversar con ustedes, porque nosotros venimos con un objetivo, lograr el objetivo y recién podemos, sí, transmitir algo a la prensa. O sea, acá tengo la palabra del doctor Tegrados, también, que quisiera... Doctor, ¿cómo ve esta situación en este caso? Bueno, por oficio del fiscal que está a cargo de la investigación, me hicieron un llamado. Me he estado acá presente para poder realizar la exhumación de este recién nacido, donde se ha encontrado ya un estado de esqueletización, desarticulado, y que se ha trasladado hacia la morgue de la Unidad Médico Legal de ASCOPE, donde ahí se van a realizar los estudios bioantropológicos de identificación, así como también la negrosia de ley. Bien, doctor Jimmy. Doctor. Sí. A la convocatoria del representante del Ministerio Público, el fiscal del caso, nos hemos apersonado para realizar la diligencia de exhumación y levantamiento de cadáver. Es importantísimo este procedimiento porque debemos, primero, tener la evidencia de que sí se trata del cuerpo de un ser humano. Y bueno, y se ha identificado y es un ser humano. Y de acuerdo a las características preliminares que podemos encontrar, se trata de un recién nacido. Y que por indagaciones anteriores hay vestigios que nos dicen que es el recién nacido el cual ha sido denunciado como que ha sido victimado para que termine muerto este recién nacido. Entonces, ahorita, ya la investigación preliminar, ahora nos queda hacer la investigación para que esto que estamos haciendo se transforme en prueba, para que el señor fiscal tenga la prueba necesaria y pida los procedimientos legales que él tiene que realizar para que la conducta inadecuada humana que ha hecho este daño pague por su delito que haya cometido. Bien, doctor. Para eso somos nosotros el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía de la Nación siempre trabajando para buscar la verdad y castigar al que comete conductas delincuenciales. Bien, doctor. ¿Alguna recomendación, señor fiscal, por parte de usted? Estamos aquí en vivo y en directo para Libre Opinión, aquí transmitiendo lo que es este caso que se viene sonando ya y la ciudadanía de Macaví Alto, por supuesto, está muy, pero muy asustada por esta situación. Sí, como ya le he manifestado, la investigación continúa, nosotros no podemos adelantar lo que vamos a hacer porque forma parte de la estrategia del Ministerio Público, en este caso en particular. Lo único que confíen ustedes en que vamos a hacer todo lo posible con la ayuda acá de nuestros profesionales especializados en criminalística a efecto de descubrir y de llegar a la verdad y solicitar al Poder Judicial una sanción para el que esté vinculado a estos hechos. Eso les podría decir y muchísimas gracias, señores.